La gargisquía beba ero de que, el jamey que, me tatista La gargisquía beba ero de que, el jamey que, me tatista Hay de tatí, 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 lelea, pirave ya miro su rati Hay de cine, 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 mon život me daba turje Hay de tatí, 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 lelea, pirave ya miro su rati Hay de cine, 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 mon život me daba turje Enchele de tatí,세� standards, culture, de tai, apare ya miro Hay de tatí, 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 tata E tati's con dos sartes Chepiam de la noche Mergiam tu móvilo Tu siam móv en vince E tati's con dos sartes Tati msich con stedade, stedade Samo ti da si dobre Tati do cato e jib Gjorgi ti shte si shtaslif Tati msich con stedade, stedade Gjorgi ti da si dobre Tati do cato e jib Gjorgi ti shte si shtaslif